Queremos, dice, para mis carnales, encarcelados, dice, pero jamás olvidados, para el vampiro, para Terry, para el loco, para el pelón, para el chinacas, para el mojarras, Jimmy, y todos los niños malos que hoy, en esta noche, sí señor, están disfrutando. Vamos a bailar, este siguiente tema, se lo quiero dedicar para ustedes. ¿Para quién? Para todas las mujeres que hoy están presentes en esta noche maravillosa. Para todas las niñas que tienen unos ojitos, sí señor, hermosos, esas niñas que tan solo con los ojos nos enamoran, sí señor, para ellas, se lo voy a dedicar, también dice, para toda la banda, para doña Jose, que Dios la tenga en la gloria, saludos para toda la bandota pesada del Hierón. Esta noche maravillosa, vamos a bailar, el tema es con un grupo que se llaman los ninis, ni trabajan, ni estudian, o sea que, nada más se la pasan haciéndole la jalada y que es que toca música, ¿ok? Así es que, así es que, levante la mano quien conoce un ninis, de esos que ni trabajan, ni estudian, que nada más se hacen pendejos, aquí hay uno mira, ni trabajan, ni estudian. Vamos a bailar lo nuevo, gravensela, se llama hechicera. Ahí va, ahí va, dale, dale, dale. Da, 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 da. Hoy no más hechicera. A ver si me escucha Mario Mendoza. Eh, hechicera. Ahí va, ahí va. Hechicera, hechicera, hechicera Un saludo Para Margarito Rives Esa noche para toda la banda de Marielos Ayer chiquilla que es lo que hiciste ¿Cómo se llama? De sueño, de noche y de día, pienso en ti Pienso en chiquita que me habrás hecho No sé que me pasas todo Se llama hechicera Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentas que eres hechicera Hechicera, hechicera Para Luna Puro Guerrero Carnalito 26 Hechicera Sangre bloqueo Hechicera Hechicera Y esto va Para todas las niñas Con los ojos hermosos Hechicera 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 Ahí va Ahí va Para Jennifer Azudillo Todos los Magia Chavamos Chicos de amarillo Papi Camajú Rayo Ahí va Ahí va Para toda la banda de La Cuatro Dice Hasta México para Raúl Hinares Solidenos el movimiento Que ve Para Carelli A Ritmo de los Barrios Para Juanito Lim Hechicera 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 Lo que me pasa Estoy mudando ¿Cómo se llama? Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Niños Malos Hechicera Hechicera Pero qué sabor Vamos a bailar con este sabor Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala La gente quita que me abrace ¿Cómo se llama? No sé qué me pasa, estoy loco por ti Si, si, ya Pienso en ti, pienso en ti Hechicera Me cuenta que eres hechicero Hechicero Hechicera No falta un momento, pienso en ti Pienso en ti Hechicera Me cuenta que eres hechicero 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 Vámonos a la sonido, mandanguero Hechicera Para todas las hechiceras Tócala, tócala, tócala Hechicera Tócala, tócala Ahora El futuro de la cumbia Aza para toda la banda De la cincuenta y tres Aza Pueblita Juegos Pueblita La tierra de las islas Hechicera 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 Ahí va La gente de San Josecito Carmona Niños Kaisers Churros Wood Toñito Aza para el sangre 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 Ahí va Ángel Jareli Los niños Los niños Ni trabajan Ni trabajan Ni estudian Cada momento Pienso en ti Hechicera 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 Hasta un momento Pienso en ti Pienso en ti Yo pienso en ti Ahí va Eres hechicera Hechicera Dale color Raúl Hinares Sonidieron sin movimiento TV Hechicera Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Yo pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Yo pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!